La Corporación Ganadera se reunirá con los ganaderos de la zona sur del país este sábado 9 de junio a partir de las 9 de la mañana. El fin es manifestarse en contra de la Ley de Bienes y Muebles Actual y explicarle a la opinión pública las acciones que se estarían emprendiendo en defensa del sector bovino nacional. La actividad se hará en el rancho Los Remolinos en el proyecto hidroeléctrico de Iquiz. Corfoga dará a conocer una serie de iniciativas tendientes a luchar por una modificación de la ley que la haga más justa, evitando una eventual quiebra de los productores. Y como apoyo adicional estarán algunos diputados de la zona para que conozcan de primera mano la problemática y buscar su apoyo. Como parte de los esfuerzos de la Corporación, está desarrollando para beneficio al sector productivo nacional esta capacitación. En esta actividad los técnicos explicarán a fondo cómo las municipalidades están implementando esta normativa, la forma en que se están tasando los terrenos y una serie de detalles de interés.